Bienvenidos a un nuevo video, hoy les traigo algo muy especial, las acapellas originales de La Placita y Teví, dos clásicos de la banda de lechuga y además un tutorial en el teclado para que puedan aprender a tocar. El enlace de descarga está en la descripción de este video e incluye cuatro archivos, acapella y punteos, y acapella, punteos y acordes, así que pueden hacer sus mix, sus versiones, lo que quieran. Quería contarles que estuve un tanto ausente con el canal, ya que estuvimos haciendo algunas cosas con lechuga de mi banda, tuvimos la posibilidad gracias a él de ir al programa Vamos a Pasarla Bien, que se emite por la pantalla de Crónica TV aquí en Argentina, así que en la descripción seguramente les voy a estar dejando un enlace a las presentaciones y por aquí arriba les voy a estar dejando una especie de video que armamos con la banda en lo que fue el detrás de escena de esas presentaciones. Y ahora sí, sin más que decir, pasamos al tutorial del teclado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! Espero que les haya servido este video, obviamente quiero agradecer a la lechuga por haberme pasado a las acapelas para yo poder compartirla con todos ustedes y lo de siempre. Si realmente les gustó este video, dejen su me gusta, compartan y suscríbanse para no perderse nada de lo que se viene. Y ahora sí ya me despido, pero antes quiero saludar a mis amigos Maxi Padinde de La Arma, Luis González de Posadas Misiones y el señor Álvaro Sánchez de Goya Corrientes. Un saludo y nos vemos en el próximo video.